Aquí estamos en esta jornada preciosa para los alicantinos y habitantes de los pueblos de la comarca del Alacantí, del Camp d'Alacant, como se dice en valenciano popularmente. Estamos en la plaza Luis Foglietti, a 6-7 kilómetros de la capital de Alicante, porque hoy se celebra una jornada muy importante que es la romería de la Santa Faz. Esta romería es la segunda romería más importante de España después de la del Rocío. Bueno, hemos estado hablando hace unos minutos con las autoridades, con el alcalde de Protección Civil, presidente de la Generalitat Valenciana, y ya nos han confirmado, cuando son las 12.45 del mediodía de hoy jueves, que esta romería ha batido el récord. Por encima de 350.000 personas están pasando por esta plaza para visitar el templo que tengo a mi lado, el templo de la Santísima Faz, un edificio del siglo XV que recorre los estilos del Renacimiento al Barroco. Esta es la portada barroca. En su interior está la reliquia de la Santa Faz, una de las tres faces reconocidas por el Vaticano como partes del lienzo con el cual la Santa Mujer Verónica enjugó el rostro de Cristo. Como podéis ver, hace una jornada luminosa, muy agradable, una media de 22 grados y subiendo, que va a ser la tónica de este fin de semana. Tanto hoy jueves, viernes, sábado y domingo. El sábado está previsto que bajen un poco las temperaturas, ligeramente. Misma previsión, es un cálculo la previsión para los cuatro días, para todo el fin de semana a partir de hoy jueves. Sol, ausencia de nubes, ausencia de lluvias. Tenemos que decir que el obispo de la diócesis Orihuela, Alicante, en la misa que se ha oficiado hace unos minutos aquí en la plaza, ha pedido pan, ha pedido lluvia y ha hecho una solicitud para que la natalidad aumente en España. Nos vamos a la lluvia, no va a haber lluvia, al menos en la provincia de Alicante, en toda la cuenca mediterránea, en toda la zona del Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana y donde estamos en la provincia de Alicante. Sí que entran por la península ibérica a partir del sábado, de ahí esa pequeña bajada de las temperaturas, pero mínima, no os asustéis, luego el domingo volverán a subir las temperaturas. Sí que entran, digo, lluvia en la zona norte de España, en la zona centro, zona montañosa, pero las nubes irán deshilachándose y no llegarán a la Comunidad Valenciana. Por tanto, hacemos nuestra la rogativa que ha hecho el obispo para pedir lluvia, que hace mucha falta en España y en la provincia de Alicante. Reconduzco el tema, si queréis venir a Alicante, todavía la Santa Faz se podrá visitar, está abierta durante todo el año, podéis visitar la reliquia de los alicantinos y el pueblo que estará llenísimo de gente durante todo el fin de semana, la jornada grande, la jornada fuerte es la de hoy, la de la romería, pero viernes, sábado y domingo continúan las paradas de productos tradicionales, dulces típicos alicantinos, la cerámica tradicional, las reliquias, los recuerdos de la Santa Faz. Aquí estaremos abiertos para recibiros si queréis venir y disfrutar de un fin de semana bonito y tradicional y sobre todo muy alicantino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!